Hola muchachas cómo están bienvenidas de nuevo aquí a su canal maquillaje entre amigas mi nombre es Mariana para las que no me conocen espero que estén teniendo un lindo día el día de hoy les quiero hacer un tag que es el tag de otoño yo sé que ya casi vamos a entrar invierno estamos a principios de noviembre y este pero que de todos modos quise hacerlo porque se me hizo interesante y algo muy bonito para compartir con ustedes así que vamos a empezar entonces la primera pregunta es cuál es tu vela preferida mi vela preferida por los últimos aproximadamente mes o mes y medio fue esta esta de aquí es de woodwick a crackles as it burns así se mira el empaque esta yo la compré en marshall's me costó alrededor de 9.99 y huele bien rico huele bien rico como pueden ver ya ya casi me la acabo la estaba guardando el fin de semana porque este quería grabarles este vídeo y dije si si la prendo se va a terminar ya no se las voy a enseñar pero es esta huele huele a manzana con con canela pero huele bien rico no es algo empalagosa porque hay muchas que son empalagosas o que huelen mucho a dulce y esas como que no me gustan tanto pero esta huele huele muy rico y aparte no sé no no creo que alcancen a ver pero el lo que es el palito o lo que es la mecha es de madera así que está como que cuando la tienes prendida está como tronando como si estuvieras quemando madera este a mí me gustó mucho a mi esposo lo único que no le gustó es es eso es que tronaba y como que decía que se está quemando o qué pero este la verdad esto me gustó mucho y yo creo que la voy a la voy a ir a volver a lobo es que huele bien rico la voy a ir a volver a buscar para ver si la encuentro porque este la verdad si me gustó mucho 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 aparte está está alta está bastante grande le digo yo que si la tenía aprendida casi todos los días por yo creo que si fue el mes y medio que la tuve prendida y estuvo muy buena así que la voy a buscar no sé si la vayan a tener porque ya ven que en marshall's a veces tienen lo mismo y a veces pues ya no lo tienen entonces voy a tratar de buscarla de hecho ya fui el fin de semana fui con mi esposo a bath and body works les iba a mostrar las velas pero no les voy a hacer un haul para que lo vean y este pero al momento esta es mi preferida la próxima pregunta es cuál es tu color de labios favorito y yo te les voy a mostrar dos opciones como saben casi les acabo de grabar los 10 labiales favoritos que he estado usando pero de esos 10 trate de condensarlo a dos no pude nada más de logir uno este porque así los puede intercalar este si es algo más serio algo más de noche o algo más es este no sé algo más no entonces el primero es este de mac que se llama twig y es este cafezoso que ya les había mostrado este está muy bonito y aparte miren ya casi me lo voy a acabar creo que voy a tener que ir a comprar otro pero este recuerden que si tienen productos de mac y se los acaban no tienen el empaque hagan back to mac creo que es cuando juntas 6 envases vacíos este los regresan y te regresan y te regalan un labial así que no vayan a tirar sus sus este empaques el próximo labial es este de milani que es el número 21 sangría este es un color muy muy bonito que es este de aquí también ya se los se los acabo de mostrar parece del 21 de sangría el 21 sangría de milani es un color muy bonito y que creo que resalta muy bien a las pieles morenas ahora cuál es tu bebida favorita y de hecho por acá tengo mi vasito que estoy tomando todavía este yo solamente me hago cuando voy a dejar a mi hija y a mi hermana en la escuela me hago el té y me lo llevo pero usualmente como voy manejando le voy tomando pero muy poquito porque está muy caliente y cuando regreso pues ya desayuno yo y me lo voy y le voy echando más agua caliente para que para que siga y es este es un té es un té es este de celestial es de manzanilla es no tiene cafeína estoy tratando de no tomar tanta tanto café por mi embarazo pero este de aquí ahí de aquí ahí si me lleva a tomar mi cafecito pero este estoy tratando también como me están pegando muchas agruras y note que el té de manzanilla me lo me las calma entonces este es lo que estoy tomando ahorita mi bebida favorita de manzanilla muchas veo que que hablan de su bebida favorita de starbucks yo la verdad no tengo bebida favorita de starbucks porque voy muy muy retirado de aquí ahí si acaso ahí llego a pasar de vez en cuando pero no tengo ninguna bebida favorita este aparte se me hace muy inconveniente tener que parar bajarte comprarlo como que de ahí me doy mi lujo pero no casi casi no voy y aparte se me hace que está muy dulce así que cuando yo voy por ejemplo si pido un white chocolate mocha este les pido la mitad de lo que le van a echar del serum que le echan porque está muy dulce entonces ya y yo la completo así que esa es mi bella favorita té de manzanilla la siguiente pregunta es cuál es tu blush favorito y mi blush favorito viene en este que este es una paleta que yo compré la tengo al revés es de beauty colors y yo la compré en una tienda en el mall este pero este no todas obviamente el que he estado usando y de hecho es el que traigo ahorita el blush es este de aquí entonces si ven así la paleta aquí están un poquito los más oscuros y este es el que me está gustando ahorita bastante dejen lo voy a hacer es como un meloncito me gusta mucho porque no contrasta con los con los este con los labiales que te pongas entonces es un color muy bonito y aparte este económico porque la paleta si entera me costó creo que como 8 dólares la siguiente pregunta es cuál es tu prenda de ropa favorita y mi prenda de ropa favorita de otoño tiene que ser las chamarras cualquier tipo de chamarra porque en el estado donde yo vivo ya empieza a ser algo frito por ejemplo hoy amaneció 43 grados entonces si ya está un poquito más frío este entonces a mí lo que me gusta es cualquier tipo de chamarra no tiene que ser este yo ahorita me jale esta de piel pero la verdad esta de piel no te tapa bastante bueno para lo que se necesita bueno usualmente quieres estar tapada de lo que vas a tu carro y de ahí a lo que entras a algún lado que vayas a entrar entonces esta se me hace muy cómoda y aparte porque no está muy estorbosa por ejemplo cuando vamos a ir al mall o algo así este puedo andar caminando en el mall con esta porque a veces si me pongo una muy grande entonces ya dentro del mall como ya está calientito este te acalorizas mucho entonces una así livianita este y a veces me pongo un suéter un suéter abajo también para 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 que me dure más la la temperatura entonces las chamarras y también lo que me gusta son las bufandas esta bufanda ya se la había mostrado en un vídeo del año pasado también este es una bufanda así larga creo que se llama no no sé cómo se llama es es una bufanda normal y el color me encanta así que vamos a ponernos así que así se mira las bufandas son una de mi prenda de ropa preferida ahora cuál es el tu programa favorito este la verdad yo no veo mucha televisión así en programas este usualmente lo que veo es este youtube veo muchas veo muchas veo muchas veo muchos vídeos de youtube creo que tengo una enfermedad necesito parar de ver tanto vídeo este pero les voy a mostrar algunos canales que este que he estado disfrutando muchísimo el primero que creo que me acabo de echar un manatón como de 30 vídeos no no es cierto bueno a lo mejor si este de aurora elizondo hay esa mujer tiene un cabello hermoso tiene una una presencia muy bonita este se me hace muy elegante es muy bonita si no si no la conocen se las voy a dejar en la cajita de información este aurora elizondo también otra que me gusta gustando que me ha gustado mucho y que la verdad que que creo que es una una de las que va a llegar va a llegar a tener muchos suscriptores muy pronto es lupita ríos yo creo que ya la mayoría la conocen este otra de las que me gustan es llorik no la no la vía no había puesto la atención mucho su canal si de repente pasaba y lo checaba pero no lo había no le había tomado inspiración y llorik la verdad que sí mis respetos para ella este cuál otro pues ya saben coffee break with any y este alguno que otro pero ya si se trata de televisión este me gusta mucho la serie de friends en netflix cuál otro creo que es todo casi casi tele no veo llegamos a ver una que otra película pero casi así televisión regular casi no miro ahora mi película favorita de otoño mi película favorita de otoño este no tengo no tengo película favorita de otoño pero en cuanto empieza a ser frío y como ya saben en el estado donde yo vivo ya empezó a ser frío este a mí se me como que mi mente se programa como que ya viene navidad así que la película que más me gusta es 12 dates of christmas les voy a contar un poquito de la película pero si pueden vayan a verla este no está aquí en youtube es está en netflix o tal vez la pueden rentar en algún lugar creo que se llama en español 12 citas antes de navidad y este y es de una chica que vuelve a revivir el mismo día este por 12 días hasta que llega ahora sí que hasta que navidad pero es este está muy bonita la película vayan a verla se llama 12 dates of christmas ahora mi comida favorita de otoño mi comida favorita de otoño este el pozole menudo este no la verdad no tengo no tengo comida favorita de otoño no hay algo que nada más como en estado poco de otoño bueno el ponche cuenta como comida para las que son de méxico ustedes saben que es que es el ponche el ponche y para que los que no saben dejen les cuento es como un tipo de té este pero le echamos lo que es canela le echamos este manzana guayaba caña ciruelas y es así como todo lo hervimos en un té y sabe la verdad y sabe bien rico sabe bien bien rico está así calientito este a la hora de navidad o eso me recuerda mucho cuando íbamos a posadas en méxico entonces es una vida muy 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 rica entonces éste esa es mi comida favorita de otoño hoy los tamales así que gracias por pasar a ver este vídeo este espero que se les haya hecho algo interesante voy a nominar algunas para que hagan este tag también y una de las que voy a nominar es a jolly de style by jolly voy a nominar a elizabeth elizabeth de nova a maria caritini creo que es maria caritini sorry discúlpame si no es así como se pronuncia tu apellido este a quien más a ilse ilse love de ilse loves pink y les voy a dejar todos los canales en la cajita de información también si tú eres nueva y estás comenzando a hacer vídeos también te invito a hacerlo es algo muy divertido que sale fuera de nuestra rutina de tratar de hacer vídeos de belleza así que espero que estén teniendo un buenito día nos vemos en el próximo vídeo las quiero mucho bye y y y y y